Nicole Newman mostró quiénes serán sus damas de honor en prueba de su vestido para la boda con Ursera. Paulatinamente se avecina ese evento maravilloso, que la moviliza y que le permitirá caminar por el altar por tercera vez en su vida. Nicole Newman agudiza los preparativos para el casamiento con Manu Ursera, que se producirá a fin de año. En pos de cumplimentar con todas las fases previas, Nikita se acercó a la casa de su diseñador amigo. Y prestigioso profesional, Laurencio Adot, para llevar a cabo la primera prueba de su vestido de novia. Ese elemento fundamental, que implica un enorme simbolismo. Claro que la modelo no acudió en soledad, sino que eligió a su grupo de amigas más íntimas para que la acompañen. Lo que en definitiva sirvió para presentar, y anunciar, que ocuparán el rol de damas de honor en la boda con el piloto de automovilismo. Neumann se encargó de filmar varios momentos de esa situación tan íntima. Por eso se viralizaron algunas stories. Como la que muestra a una de las amigas de la famosa con un atuendo blanco, aunque se aclaró que solo se trató de sacarse un gustito. En otro posteo, otra de las confidentes de la modelo público, reunión de damas de honor. En pos de aportar más datos de este episodio, Maite Peña Uñori contó en intrusos, son sus amigas de toda la vida. No pertenecen al ambiente. Los vestidos que van a usar ellas son hechos a medida. Se divirtieron mucho en el lugar y me dijeron que la vieron muy relajada a Nicole y contenida por sus amigas. La panelista del ciclo de América añadió más información sobre el look que calzarán y quitan la ansiada boda. Va a tener tres cambios. El vestido de Laurencio será el principal y ya tiene decidido el diseño. La tela es exclusiva de España y es seleccionada por ella. Llevará tres meses de elaboración. Tendrá estilo romántico. Quédense de elaboración. Quédense de elaboración. Queédense de elaboración. Gracias.